Las áreas marinas protegidas son un tema relativamente nuevo comparado con la protección que se les tiene a las especies terrestres. Con esto se pretende recuperar el hábitat y la biodiversidad de estas especies debido al daño que hemos causado a la actividad humana. La World Wildlife Foundation, la asociación independiente más grande del mundo, dice que el 80% de las áreas marinas protegidas no se gestiona. Ahora estamos en el Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias que tiene un proyecto interesante respecto al tema. Un área marina protegida representa un área que contiene un tipo de ecosistema con especies que difícilmente se encuentran en otros lugares del mundo. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a través de la CEMARNAT es quien se encarga de protegerlas. México es un país megadiverso, es decir, uno de los que poseen mayor diversidad en el mundo. La creación, entonces, de áreas marinas protegidas está contribuyendo a la protección de estos ecosistemas. Estas se clasifican en santuarios, parques nacionales y áreas de protección de la flora y la fauna. En nuestro caso, todas las islas de México están protegidas. Desafortunadamente en México solo se han hecho decretos, en muchos de los casos, no en todos, de protección del área terrestre únicamente. Pero, idealmente, ese polígono deberá incluir la porción terrestre y la porción marina adyacente. El CUCBA ha tenido un papel fundamental en este tipo de acciones. Hace algunos años, la World Wildlife Foundation les encargó realizar el estudio previo para declarar el ecosistema marino de Isla Isabel como área marina protegida. Esta, como muchas otras, estaba declarada únicamente en la parte terrestre. Y la WWF nos pidió que hiciéramos ese estudio para incluir el área marina adyacente como área protegida y, entonces, hacer una declaratoria de parque nacional, Isla Isabel integral, en el que estuviera considerado toda el área de la isla, tanto terrestre como marina. La vida se inició en el mar. De ahí evolucionaron a ecosistemas terrestres. En el mar se encuentra la mayor diversidad que representa a todos los grupos de animales que existen en el planeta.